Hola. Hoy les traigo un nuevo vídeo y. El lado oscuro de una persona fría, si más empecemos con el vídeo. Las personas frías tenemos un lado oscuro que es la desconfianza hacia las demás personas por todo lo que nos ha pasado, cada vez que lo recuerdas lo maldices lo y lo que te han hecho jamás lo olvidas, te metes en la depresión y luego te recuperas, así es tu vida de va y ven, hasta que llegas un punto en donde abres los ojos y te das en cuenta que no vale la pena sufrir ni perder el tiempo y te comes tu lado dulce enseguida y empiezas a vivir por ti mismo. En ocasiones somos grullones, irritados. Y no nos gusta nada en especial, solo tenemos un sueño que lo haremos realidad. Desconfiamos de la vida porque el dolor nos volvió realistas, preferimos. Pisar primero, antes que ser pisado ese es nuestro lema. Y estamos dispuestos a arriesgar por algo que nos interese importar que hacer, para nosotros no hay barreras, ni obstáculos ya que no tenemos mucho que perder. Y detestamos perder. Y nunca perdonamos las cosas desagradables que nos han dicho los desprecios, y los insultos de la gente, y ahora nos da igual si alguien te está pidiendo ayuda, o algún familiar falleció, o si es tu cumpleaños. Si el mundo fue frío con nosotros también nosotros seremos así con ellos.